Es una frontera que tiene más de 2.200 kilómetros y que tenemos nosotros la obligación de que sea una frontera cada vez más cordial y más productiva. Y hablando de narcotráfico, Presidente Chávez, quiero agradecerle a usted y a sus autoridades, a sus colaboradores, a su fuerza pública, la captura ayer de este capo del narcotráfico, alias Valenciano. Este individuo es una persona que estaba en la lista de los objetivos de alto valor para Colombia y creo que para el mundo entero, porque hoy es uno de los narcotraficantes más reconocidos que ha causado un daño terrible en nuestro país. Luis es el jefe de una de las bandas criminales que más daño ha causado, que se llaman Los Paisas, perteneció a lo que allá se denomina la oficina de Envigado y tenía bajo su mando una serie de estructuras dedicadas al crimen y al narcotráfico y por eso para nosotros se había convertido en un verdadero objetivo de altísimo valor. Sabemos que su gente, sus autoridades, su fuerza pública estuvo detrás de este individuo hace ya algún tiempo y mire que Dios está de nuestro lado, la coincidencia de que anoche lo hayan capturado y hoy podamos dar esa magnífica noticia para la seguridad colombiana. Esto es una demostración más que si colaboramos, si podemos poner a nuestra fuerza pública, a nuestras respectivas fuerzas públicas a colaborar entre sí, vamos a obtener mejores resultados. Le agradezco mucho, presidente Chávez, porque esto es un muy buen regalo de bienvenida que ustedes nos hacen, porque para Colombia este individuo realmente era un individuo que estábamos persiguiendo hace muchísimo tiempo.